Música Vamos, una, dos, tres Vamos, guarra Vamos, vamos Hijo de puta No No Esto me llama, me llama Vamos Hijo de puta Vamos ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Mierda, estoy dando la vuelta ¿Dónde doy? ¡Caido! ¡Caido! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, 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 no Hasta luego No, Kierda, tío A mí me sale que te habías caído ya, pero ahora Me estamos pegando a los dos al mismo tiempo No, tío, te he decidido, barre No, suelto, vámonos Toma, toma Toma, toma No, 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 no. Que te caes 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 Fuera Cuatro uno chaval ¿Cómo va a poder estar? ¿Dónde está el juego? ¡Déjame! ¿Qué crees? ¿Acá arriba del tubo? Sí, sí ¿Dime? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué hijo puta, tío? No hay ni dosis No hay ni dosis Ya estaba viendo que hay una luz extraña, ¿sabes? Toma, toma ¡Eh, no, no, no! ¡Vamos! ¡Cae, cae! ¡No! ¡Cae! ¡No! 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 ¡Cae tú! ¡Cae tú! ¡Cae! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Muere, perra! ¡Siquela buena puta, tío! ¡Vámonos! Dale, hasta luego Nanananananana Nanananana 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 Creo que vuelo ¿A quién le pega? ¿A quién le pega? ¿A ti? No veo nada, tío Eeeh, eeeh, eeeh Me subí para atrás, tío A ver, pero ¿qué me estás batando? No me gusta Ha caído, se han muerto ya ¿Has caído? ¿Cómo? ¿Cómo que no? No No me he caído Eh, hijo de puta Hijo de puta, tío Pero alguien va a intentar matar Te he visto apuntando antes que das, pero que se va a ocurrir Música 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 Música